Bueno, la sociedad patriarcal ve a la mujer como madre. O sea, yo ahora escribí un libro que va a salir en diciembre y hablo mucho de este tema que tiene que ver que la mujer en la sociedad patriarcal es vista como madre. O sea, la condición de madre es inherente y no excluyente a la condición de mujer. Porque si elegís no tener hijos, y nada, yo trabajo también con este tema en empresas, y por ejemplo hay chicas en empresas que dicen, yo elijo no tener hijos. Y que las mismas de su equipo de trabajo le dicen, ah, ya vas a cambiar de opinión, ¿no? Sí. Totalmente. ¿Qué pasa todo el tiempo? Siempre, porque esa es la sociedad patriarcal, o sea, la manera de operar la sociedad patriarcal... Exacto. Es que todo lo que hacemos las mujeres se pone en tela de juicio, sobre todo en esta condición que es como si fuese la cara de una misma moneda, ¿viste? Naciste mujer y tenés que ser madre. O sea, seguramente te lo ha dicho tu madre o no, no sé, pero a mí mi madre me decía, ya vas a entender cuando seas madre. Claro. Y eso es un mandato. Y esa es la construcción, y toda la construcción, porque bueno, también una de las cosas que se ha discutido durante años es si los hombres y las mujeres somos distintos. Los hombres y las mujeres somos distintos en las características sexuales y reproductivas. Pero lo que hizo que de alguna manera nos diferenciemos más es la cultura, ¿no? La cultura de cómo se encarga de vestirte, que es lo que dice Diana Mafia en Alabadas, etc. Ahora, en esta condición de madre-mujer, que es como pareciera que es la cara de una misma moneda, siempre está puesto en tela de juicio lo que haces si sos mujer. Entonces, si sos madre, ¿por qué sos madre? O sea, si no trabajás porque te das con tus hijos todo el día y no trabajás... Si no sos madre, sos sospechosa. Pero si sos madre, está en tela de juicio de qué tipo de madre sos.